Hola, hola amigos de Miami. Hoy vamos a transmitir desde un lugar que nos gusta mucho a todos los que vivimos aquí y que básicamente es el primer lugar donde nos traen cuando llegamos a Estados Unidos. A lo mejor viendo solo esta calle se ubican a lo mejor no, pero si les hago como una toma más grande se pueden dar cuenta que estamos en el Bayside, bueno una cuadra del Bayside. Es el lugar tan famoso en Miami. Estamos justo al frente de este hotel intercontinental que es muy famoso porque bueno, ahí dan muchas conferencias y demás. Y entonces aquí estamos viendo cómo ha crecido la ciudad. Los edificios son súper altos. Y no pueden faltar obviamente a los parqueos. Les aconsejo que si vienen a este lugar no parqueen en esta parte de aquí porque el parqueo es casi tres veces lo que cuesta por ejemplo si parquean en las entrecalles, que es como 1.50 la hora y aquí el parqueo es como 7 dólares la hora. Entonces pues mejor caminan un poco y se ahorran ese dinero. Creo que esta hora está un poco congestionada, la gente saliendo del trabajo, bueno del tráfico de Miami. Da igual donde sea, Bayside, Palmetto, como sea. Ya vamos a cruzar para empezar a caminar nuestro recorrido por el Bayside. Solo estamos esperando que pongan la flecha de que podemos cruzar porque tampoco queremos que nos atropellen. Y aquí como todo el mundo sabe que la gente maneja con cero precaución, pues nada. Seguimos disfrutando de estas vistas en lo que logro cruzar. No les comenté esto que se ve que arriba es el Metro Mover, que lo utilizan mucho las personas que viven por aquí en el trabajo, porque además de que es gratis pasa cada 5 minutos prácticamente. Y recorre todo lo que es Bricol, el Bayside tiene 3 rutas y la que es más grande va hasta Bricol. Bueno, siempre hay un aventajado, una persona que no le importa cruzar cuando no esté la luz del muñequito. Bueno, creo que se aproxima el momento. Esto que ven aquí atrás es una fuente que generalmente en las noches está encendida con luces y con agua. Y es, dada la parte de atrás del Bayside, si atravesamos todo el Bayside hasta el final, salir al agua y cogemos como derecho, vamos a llegar aquí, que también es un parque. Miren aquí el Metro Mover. Hoy el día está bastante bien, hay un poco de calor como es habitual en Miami, pero al menos hay un poco de brisa. Se siente que ya está cambiando de temporada, bueno, ya estamos entrando en octubre y llega supuestamente el invierno en Miami, que bueno, los que vivimos aquí sabemos que el invierno dura 3 días y que no hay ni siquiera tanto frío, pero igual siempre se extraña de esos días. Un beso de la luz que ofrecemos todos los muñequitos los muñequitos los muñequitos los muñequitos los muñequitos col cylinders. Hay demasiada tranquilidad hoy en esta parte en el Bayfront Park, es extraño porque aquí siempre hay miles de personas, siempre está lleno de gente. No, 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 no. Aquí tenemos la entrada al Bayfront Park, que como muchos sabrán hacen actividades gratuitas, por ejemplo, todos los martes y jueves a las 6 de la tarde tienen yoga, no hay que pagar absolutamente nada, al menos esos dos días, los demás creo que sí. Y bueno, también hay clases de meditación, aeróbicos. Es increíble como ha crecido el downtown en los últimos años. No cabe un edificio más, puedo decirlo de alguna manera. Allá tenemos la Torre de la Libertad, que generalmente en las noches está encendida cada día un color diferente y luce muy, muy bonita. Ya nos estamos acercando al Bayside. En esta zona uno deja de venir una semana y cuando regresas te das cuenta que ya están construyendo algo nuevo, que tienen algo diferente. Por ejemplo, miren ese edificio allá. Realmente es impresionante la altura de estos edificios. Miren esto. Bueno, aunque me imagino que a muchos les gustaría vivir en el último piso. Miren esto. Pues llegamos al Bayside y lo repito, demasiado tranquilo. Y no importa que sea entre semana porque generalmente como esto es una zona turística siempre está lleno de personas, en su mayoría turistas. Aquí también tienen un parqueo en el Baysay, pues no se nos vienen de eso a caminar. Bueno, este edificio rojo que se ve aquí a la derecha es parte del Miami Dade College. parte de los edificios del Miami Dade College bueno, pues y ahora sí entramos al famoso Bayside ya vemos un poco más el movimiento kioscos en todas partes por si quieren comprar algo un turista que siempre le gusta saludar la cámara bueno, y veo que han puesto esto nuevo que es el calendario de actividades vamos a ver que tenemos para hoy hoy tenemos esto bueno, ya no tenemos ojos porque nos han quitado el cartel para poner publicidad, pero bueno tenemos también este famoso banco que todo el mundo viene acá a hacerse fotos de la famosa película First Dawn y bueno, pues nada, si vienen aquí no dejen de pasar por este banco a hacerse la foto para que todo el mundo sepa que estuvieron en Bayside aquí tenemos las estrellas wow, qué árbol bueno, y la han puesto aquí ¿alguien sabe cómo se llama este árbol? parece ser que es como un laurel pero no estoy segura en Cuba sí había muchísimos pero bueno no estoy muy segura oh no, es un ficus aquí dice que puede crecer hasta 22 metros, casi 23 y puede durar hasta 110 años que es un árbol nativo de la India y bueno, que en su hábitat natural pues pueden vivir hasta mil años y si todo este tema del Bayside les ha causado algún estrés siempre pueden venir aquí y relajarse o hacerse un tatú temporal bueno, si tienen hambre este es el lugar para venir a comer todo tipo de comida cubana, americana comida rápida todo lo que quieran bueno, y helado y también si quieren hacer un poco de shopping como para allá hasta Victoria's Secret bueno, y de este punto es donde salen los cruceros y los food, que bueno, es también como les decía al inicio del video donde primero te traen cuando llegas a este país bueno, a mí nunca me trajeron pero todo el mundo es como tipo ay, llegué a Estados Unidos me van a llegar a dar el recorrido por la Casa de los Famosos definitivamente turistas aquí ya se están preparando para empezar el concierto diario que tienen por la tarde bueno, creo que ya empezó bueno, si no se embullan con esto a venir no se embullan con nada más qué movimiento la verdad como que dan ganas de ir y bailar con ella una gran habilidad para tocar el guayo seguimos nuestro recorrido bueno, y esta fuente bueno, y esta fuente bueno, y esta fuente bueno, y esta fuente bueno, un saludo y esta fuente Ok, aquí los señores tienen alguna discusión, ¿parece? Bueno, la gente hoy está un poco amable, parece que les gusta salir en cámara ¿Qué tal si subimos y vemos el beiside desde arriba? Aquí llegamos al patio de comidas y bueno, ahí tenemos una mejor vista del beiside Este otro está a punto de salir Creo que este es más rápido ¿Qué tal si subimos? Bueno, imagino que algunos de los que están conectados han ido a hacer este recorrido ¿Qué tal les ha parecido? ¿Les gustó la experiencia? ¿Se divirtieron? No Déjenos sus comentarios ¡Gracias! 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 Uh-huh. Todo es chilera de pizza, lleno de restaurantes, igual que en el ala del otro lado, helado, pizza, y bueno, los especiales de cerveza, para los que les gustan las cervezas. Gracias por ver el video. Gracias. Y aquí también tenemos este famoso restaurante, El Naje. Bueno, y aquí salimos ya directo a la parte de atrás del Bayside, que ya va directo al mar. Y aquí también a las personas les gusta pasear. Pues aquí se tiene una vista también más amplia, todo lo que es la parte de la costa. Así se ve el Bayside desde atrás. Bien. 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 El aire, el olor a mar, que me recuerda muchísimo el olor al malecón, obviamente. Solo falta aquí un muro y que bueno, la gente esté sentada, la gente lo quitada, recantada. Este lado tenemos, bueno, este es como una zona verde, área verde, miren aquí hay una ardillita. Se escondió atrás del árbol, se subió. No sé si la pueden ver, pero bueno, ahí está, ella me ha entretenido. Y aquí está la famosa fuente que le hablé al principio, ya les dije al principio, pero bueno, está apagada completamente. Aquí la gente viene también a hacer ejercicio, montar bicicleta, montar patines para niños, perritos. Y si seguimos por aquí, pues salimos al mismo punto donde empezamos el recorrido. En otra oportunidad quiero montarme en el Metro Moogle para darle el recorrido, para los que no hayan podido montarlo y ver más o menos lo que es Miami por dentro. Y ver también las partes que no son tan bonitas, pero bueno, igual, si es la ciudad donde vivimos, es bueno conocerla. Espero que les haya gustado este recorrido, si tienen algún lugar que les gustaría que fuéramos aquí en Miami, pues dejen en sus comentarios el lugar. Y bueno, si también en Cuba quieren que fuéramos algún lugar, díganme, porque de momento podemos también hacer algunos videos. Y bueno, por así recordar un poco nuestro país. Gracias. En los bajos de estos edificios hay tiendas como Rawls, Marshalls, aquí abajo están Rawls Y creo que si no me equivoco como para este lado tenemos un Marshalls No sé exactamente dónde está pero bueno sé que es por aquí Está como en un centro comercial muy pequeñito que hay aquí en El Danilo Aquí viene el 1 metro 1 Aquí viene el 1 metro Caballero llegó la guagua ¿Cuál era la guagua que más cogían ustedes en Cuba? Desde mi casa se cogía la 69 Bueno yo no porque era muy chiquita pero mi mamá siempre me hace los cuentos de la 69, la 23 ¿A quién adivina en qué municipio de La Habana es ese? Llegó la señal de cruzar Cruzamos la calle y ya nos vamos despidiendo Hasta el próximo vídeo espero que les haya gustado y bueno pues dejen en sus comentarios los lugares que quisieran ver de aquí en Miami Un saludo a todos y que bueno tengan lindo día Bye